El oficial de quien habla a San Juan en su Evangelio Después de haber obtenido la curación milagrosa de su hijo Se hace apóstol por amor y gratitud a Jesús Convierte a su familia Como él, todo cristiano debe ser a la vez un apóstol Todo cristiano debe ser apóstol por amor a Dios ¿Acaso no vemos a un militar hacerse apóstol por amor a su país? Entonces, ¿por qué un cristiano que ama verdaderamente a Dios No querría serlo? Un cristiano debe ser apóstol por amor a sus hermanos La caridad nos empuja a que socorramos a los que están en la pena En la enfermedad, en la necesidad ¿No debe la caridad empujarnos aún más en socorrer a los que se exponen A la condena eterna? A la donación eterna La gloria de Dios y la salvación de las almas Y aquí el lema de los santos El que debe ser también el nuestro Debemos todos tener la preocupación de las almas a salvar Las almas se condenan y no hay nadie para socorrerlas Deberíamos ser atormentados por el deseo de salvar las almas Amigos míos, tengan pues esta preocupación Salven las almas por medio de sus oraciones Sus penitencias, su ejemplo, sus palabras, su comportamiento, su testimonio Debemos ser apóstoles por amor a nosotros mismos Si el que salva a un hombre de una muerte temporal, inevitable, sin embargo, merece una recompensa Nos dice San Gregorio ¿Qué recompensa merece el que saca un alma de una muerte eterna? En efecto, contribuir a la salvación de un alma es asegurar su propia salvación Preguntémonos cómo debemos ser apóstoles Primeramente por la oración Es el primero y mayor medio Se ha podido decir que Santa Teresa del Niño Jesús Había convertido tantas almas con sus oraciones fervientes Como San Francisco Javier Con sus viajes, sus milagros y sus predicaciones Debemos ser apóstoles en segundo lugar por la palabra Y por esto no se necesita saber hacer hermosos discursos a un auditorio Con un buen consejo, una sabia amonestación Es posible impedir el mal y practicar el bien No olvidemos que en ciertas circunstancias El silencio avergüenza a un cristiano En tercer lugar, debemos ser apóstoles por el buen ejemplo Porque el ejemplo es más poderoso que las bellas palabras En cuarto lugar, debemos ser apóstoles por nuestra paciencia Y saber soportar a los otros Debemos ser apóstoles por el sacrificio Al sufrir, nuestro Señor Jesucristo ha redimido el mundo Al ofrecerse aún como víctima por las manos de la Virgen Inmaculada Los apóstoles de todos los siglos Han partido a la conquista de las almas Amigos míos, decimos en el Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino Amigos míos, ¿qué hemos hecho hasta ahora Para la extensión del reino de Dios? De ahora en adelante No reparemos ante el esfuerzo El sacrificio Para que un día Dios no nos reproche De haber desatendido sus intereses Por esta razón, todos juntos Digamos, confiándonos a la Santísima Virgen Y confiándole en nuestras familias Y especialmente en nuestros enfermos Corazón doloroso e inmaculado de María Sálvanos Y la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre todos ustedes Para siempre Amén 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 Gracias por ver el video